Aníbal, así es, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes, en especial a las mujeres que se conectan a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Están viendo ustedes la fila que hay ya aquí exactamente en la carrera 13, número 6510 en esta sede del SENA. En medio de esta jornada de empleabilidad, son bastantes vacantes en diferentes áreas especiales, enfocadas para las mujeres. Vamos a conversar con ellas que llegan desde muy temprano, son exactamente las 6 y 31 de la mañana, pero ellas han llegado desde altas horas de la madrugada. Muy buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. ¿Tu nombre cómo es? Silvia Alejandra Cardoso. ¿Desde qué hora llegó a esta jornada de empleabilidad? 5 y 2 de la mañana. 5 y 2 de la mañana. Bueno, ¿qué trajo, qué requisitos supo que necesita, viene para qué vacante empleo? Las hojas de vida y el vacante empleo es algo administrativo. ¿Qué piensas de este tipo de espacios enfocados sobre todo para las mujeres? Que es muy importante, ya que, digamos, nos da la posibilidad de tener algo más seguro en el caso del trabajo, ya que se ven muchas estafas, ya me ha pasado. Bueno, pues ya en contados segundos le darán ingreso para que empiece esta jornada de empleabilidad. Pero vamos a saludar a esta hora de la mañana a Ana Milena Ángel Parra, ya es coordinadora de la Agencia Pública de Empleo Regional del Distrito Capital, aquí del SENA. Bienvenida, coordinadora, Arriba Bogotá. Exactamente cuántas vacantes hay a nivel nacional, porque además es una jornada a nivel nacional, y para las mujeres bogotanas. Bueno, María Teresa, y a todos los televidentes que nos acompañan en el día de hoy, estamos informándoles que en este momento tenemos más de 12.000 vacantes a nivel nacional, por supuesto en Bogotá más de 5.700. ¿Eso qué significa? Que nos están acompañando aproximadamente más de 512 empresas en todos los 32 departamentos del país. En Bogotá, perdón, son 40 empresas que están haciendo presencia. ¿Para qué áreas y qué requisitos deben cumplir las mujeres que quieran acceder a estas vacantes? Bueno, le contamos a todos los que nos están escuchando que ya cojan esa hoja de vida, todas esas mujeres a nivel nacional cojan esa hoja de vida, porque tenemos profesionales, tenemos mercaderistas, tenemos todo en la parte comercial, call center, psicólogas, administrativos, es decir, la variedad y la amplia gama que tenemos frente a todos los perfiles y cada uno de los procesos que se vienen adelantando es una oportunidad única, porque es ese cara a cara con el empresario, tienen la oportunidad de entregarle de manera directa la hoja de vida al empresario. Y por supuesto, en un solo espacio van a tener la posibilidad de entregar más de 10 hojas de vida incluso. Entonces yo creería que si hoy estamos buscando empleo, esta es la posibilidad de tener un empleo digno y decente. ¿Hoja de vida en mano? ¿Otro requisito? ¿Mayores de edad? ¿Algún tipo de experiencia? Bueno, aquí tenemos perfiles para procesos con experiencia, como por supuesto sin experiencia, simplemente mayores de 18 años, hoja de vida en mano, ojalá, muchas, muchas hojas de vida, de tal manera que tengan la posibilidad de entregar de manera directa al empresario. Bueno, finalmente, ¿hasta qué hora tienen plazo las mujeres para llegar aquí a este punto de la localidad de Chapinero? Bueno, les comentamos a todas que desde hasta las 4 de la tarde a nivel nacional vamos a tener esta jornada en todos los puntos de las grandes ciudades y por supuesto donde se encuentran las agencias públicas de empleo a nivel nacional. Bienvenidas, las estamos esperando hoy en esta jornada de más empleo, más emprendimiento para las mujeres. Muchísimas gracias, coordinadora, por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Todo está dispuesto desde aproximadamente a las 5 de la mañana que las mujeres están haciendo fila para esta gran jornada de empleabilidad a nivel nacional. Así que aprovecharlo hasta las 4 de la tarde, hoja de vida en mano, y llegar a este punto de la localidad de Chapinero. Nosotros seguiremos muy pendientes al desarrollo de esta jornada, pero por el momento y con estas imágenes los dejamos con más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.